Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este coloquio Hacia dónde va Centroamérica y es una pregunta que propone algo, no sé cómo decirlo, pero en todo caso lo aterrizo en un planteamiento del problema que obviamente tendrá múltiples respuestas, múltiples hipótesis. Conversando con un colega sociólogo en Guatemala me decía, es una pregunta que da para mucho, pero quizá habría que acompañarla con otra pregunta. ¿Es posible una Centroamérica diferente? Presidente, en lugar de facilitar el problema creo que lo complicó. En fin, para conversar al respecto tenemos acá en esta mesa a un efectivamente selecto grupo de académicos y de académicas que nos ayudarán a acercarnos a alguna respuesta o quizá a dibujar algunos puntos que nos permitan dar respuesta a esa pregunta y por ahí de refilón tal vez llegar a pensar si es posible una Centroamérica diferente. Quiero presentar al panel, quienes nos acompañarán en esta jornada y comienzo con Gustavo Gatica López, es guatemalteco pero reside en Costa Rica, es investigador de tiempo completo en régimen académico del Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo, SIGDE, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Fue electo miembro titular del Consejo Nacional de Migración en representación de las organizaciones sociales en Costa Rica. Ha llevado a cabo investigaciones sobre migraciones, mercados laborales en Centroamérica, México y el Caribe para organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional sobre Migraciones, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Participa como voluntario con organizaciones sociales y sindicales y cuenta con una maestría en Economía del Desarrollo, con énfasis en gestión macroeconómica por la Universidad Nacional de Costa Rica, de la cual es profesor. Bienvenido, Gustavo. Luego nos acompaña también Úrsula Roldán, guatemalteca también, en la actualidad es directora del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociohumanísticas de la Vista Rectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, doctora en Geografía por la Universidad de París I de la Sorbona, en Francia, con dos maestrías, una de ellas en Gerencia Social para el Desarrollo Sostenible por el Instituto Chipichab y la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y la otra sobre Geografía de Países de Desarrollo y Emergentes por la Universidad de París I, 4, 7 de París, Francia. Licenciada en Trabajo Social por el Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Más de 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, programas, análisis, propuestas de políticas públicas, informes de investigación, artículos y publicaciones vinculados a la problemática agraria, desarrollo rural y participación política en los últimos años. Bienvenida, Úrsula. Luego, tenemos al profesor Olmedo Beluche, panameño. Bienvenido, Olmedo. Es sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y representante del doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Y agrego a este currículum que Olmedo es el representante de Panamá, por la Universidad de Panamá, que nos ha traído muchos aportes, mucho conocimiento del país canalero, que muchas veces se queda por ahí escondidito, pero que siempre ha sido parte de nuestra querida Centroamérica. Bienvenido también, Olmedo. Luego nos acompaña Alberto Cortés Ramos, costarricense, licenciado en Ciencias Políticas por la UCR, con una maestría en desarrollo en el IIS de Holanda, y con un doctorado en Geografía por la Universidad de Inglaterra. Actualmente es director de Diproví, dirección adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la UCR, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Geografía también de esa universidad, coordina el proyecto ELICE y la Cátedra Centroamericana también de la UCR. En algún momento fue director en Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenido también, Alberto. Y Carolina Jiménez, bienvenida Carolina, venezolana, licenciada en estudios internacionales por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en la Universidad de Cambridge, doctorado en estudios internacionales por la Universidad de Huaseda, y con un postdoctorado en Derechos Humanos también por la Universidad Central de Venezuela. Ha tenido múltiples cargos vinculados con el tema de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México. Actualmente es presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, o hola. Carolina, bienvenida también. Gracias por acompañarnos. Bien, les comento la mecánica de este coloquio. Cada uno de ustedes tendrá diez minutos para contarnos cómo resolver los problemas. No da tiempo, muy poco tiempo. Pero diez minutos para que, bajo ese paraguas de hacia dónde va Centroamérica, ustedes puedan aportarnos desde la visión de cada país al que representan o del que tienen experiencia, y quizá una mirada un poquito más allá de esa particularidad de cada país que del cual tendrán a bien exponer. Y según mi programa, sin ninguna mala intención, me gustaría que comenzara Úrsula, empezando por Guatemala. En consecuencia, Úrsula, por favor, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, buenos días a quienes nos acompañan, especialmente a la mesa. Un honor estar con ustedes y una alegría también estar en este evento que la verdad es que nos da mucha frescura y nos vuelve a alimentar la esperanza, ¿verdad? Algo que traemos un poco dañada en Centroamérica, creo yo. Pero bueno, yo quisiera seguir con las preguntas y después dar algunos marcos interpretativos para llegar quizás a algunas respuestas de la que nos convoca a este panel. Y las preguntas que yo quisiera poner a debate, ¿verdad?, en esta mesa y hacia también especialmente en Guatemala, es cómo hemos llegado hasta donde estamos, ¿verdad? qué marcos interpretativos podemos dar frente a la realidad y voy a marcar dos hechos contundentes que están en Guatemala y cómo es que estamos regresando a las dictaduras funcionales a un modelo de acumulación histórico, pero quizás más voraz, porque ahora van con todas las fuentes de vida, ¿verdad? Ya no solo es la tierra, ahora van por el agua, van por los bosques, van por el subsuelo, ¿verdad? También con vínculos con el narcotráfico, crimen organizado y todo a pesar del costo social de las corrientes guerras vividas en Centroamérica, porque no pudimos terminar nunca la famosa transición hacia la democracia y estoy hablando de la democracia simple, la liberal, ¿verdad? Ni siquiera llegamos a pensar otro tipo de democracia. Dos hechos contundentes que están sucediendo en Guatemala, bueno, y que, digamos, puede decir por qué llegamos hasta ahí, ¿verdad? Un Estado totalmente cooptado, tienen ya toda la institucionalidad del Estado. Voy a explicar o voy a dar algún marco interpretativo de esa cooptación, de cómo es que se constituye. Y luego estamos sufriendo ya la pérdida de la institucionalidad de justicia y la poca que logramos construir a partir de los acuerdos de paz en 25 años, que además teníamos que descoptar ya de las fuerzas contrainsurgentes. O sea, la justicia nunca estuvo totalmente libre, independiente. Sabíamos que había sido capturada especialmente por los poderes contrainsurgentes y por eso llegamos a niveles de impunidad de un 97%. Sin embargo, hubo esfuerzos importantes por rescatar esa justicia, por ponerla al servicio de la verdad y la construcción de la paz. Y también creo que hubo intentos importantes por construir una institucionalidad que permitiera la participación civil, ciudadana, para construir esa paz que todos anhelábamos en el caso de Guatemala y me imagino también de otros países de Centroamérica. Algunas interpretaciones de por qué estamos hasta ahí. Yo mencionaré tres procesos que desafortunadamente coincidieron en un mismo momento histórico, el término de la guerra con la firma de los acuerdos de paz. Y yo llamo la obediencia ciega e implicación que finalmente tuvimos en el proceso neoliberal que se implementó en nuestros países, que alimentó a esas viejas oligarquías, pero con nuevos activos y más amplios procesos productivos, como la acumulación que pudieron tener con el sistema financiero, que lamentablemente lograron fortalecer con una reforma constitucional en el 94, que anuló la función de la banca pública y la apropiación. Y además se generó la apropiación de los bienes públicos, energía, comunicaciones, pero también generó otros aliados en la sociedad civil, ¿verdad? Sociedad civil, especialmente más de clases medias altas, ¿verdad?, como fue la privatización de la educación, la salud. Y también coincidió con la aparente desestructuración de los poderes contrainsurgentes, y digo aparente porque después explico, mientras estos ya se alimentaban de un fenómeno transnacional, como lo era el narcotráfico y el crimen organizado. No logramos profundizar sobre el poder y tipo de poder que estaban construyendo estas élites económicas, que nunca aceptaron ningún mecanismo de redistribución de la riqueza, la concentración, mantuvieron la concentración de la tierra, una carga tributaria de las peores de América Latina y del mundo, diría yo, y los salarios, ¿verdad?, siempre por debajo del salario mínimo. Pero hoy conocemos cómo fue posible su transformación agroindustrial a través de la apropiación de los mecanismos que el mismo Estado les favorecía desde la segunda mitad del siglo anterior. Ahora hay dos libros importantes, ¿verdad?, que señalan cómo se da ese proceso. De Fuentes Knight es uno de ellos, ¿verdad?, y el otro es el compañero centroamericano, que ahorita se me fue el nombre. Pero también las Isignos de Velol, los resultados más recientes en cuanto a la cooptación de los partidos políticos vía el financiamiento ilícito y otros casos como los de evasión de impuestos, contrataciones, y le dio una nueva conceptualización a este proceso de cooptación y le llamó a estas redes económicas y políticas lícitas e ilícitas que controlan al Estado y que impiden que pueda cumplir su función social y de bienestar para la población. Otro aspecto fundamental es el poder de la CIACS. Desde el 93, con un libro muy importante de Gola, nos advertía de cómo seguían vivas estas células y cómo ya se transmutaban hacia otro control de las aduanas, ya no sólo para su tarea contra insurgentes, sino para enriquecerse por la vía del tránsito cada vez mayor de la cocaína hacia Estados Unidos. La justicia transicional nos recordaba quiénes eran algunos de estos personajes durante la guerra, pero también nos recordó de que volverían a asesinar y volverían a seguir cooptando la justicia para que esta verdad siguiera soterrada y ellos siguieran con impunidad. Las CIACS, perdón por si no conocen los compañeros centroamericanos, son estos cuerpos ilegales clandestinos que se incorporaban al Estado, pero que ahora ya no son clandestinos, que han perdido todas las formas y ahora son totalmente abiertos a la sociedad. Los partidos políticos aceptamos, y yo cuando hablo de incluirnos en esto, es porque lo hicimos también como sociedad y a pesar de los esfuerzos, quizás no fueron suficientes. De verdad, aceptamos el fracaso del único partido con ciertos vínculos populares y proceso de formación política, como fue la democracia cristiana. No buscamos interpretaciones de por qué ese fracaso, de los errores cometidos, de la necesidad de cambios para transitar hacia mejores partidos políticos. Dejamos que la mercantilización de la política llegara y se instalara en esta representación, pero claro, mantuvimos el sueño de que por fin, con los acuerdos de paz, llegarían los verdaderos partidos políticos de izquierda, sin evaluar realmente cómo llegábamos a los procesos políticos después de una guerra perdida. La población, no vimos a fondo cómo quedaron las comunidades desestructuradas después de la guerra, que otros activos desmovilizadores se estaban instalando, como eran las iglesias pentecostales, y como paulatinamente íbamos perdiendo también la educación pública y otros espacios que permitían su politización y su formación hacia el tiempo que nos tocaba vivir. Nos quedaron los movimientos sociales que habían sobrevivido a la guerra y que quisieron activar sus luchas alrededor de los acuerdos de paz. Las comunidades, los pueblos indígenas que querían respirar tiempos de paz y una nueva posibilidad de sobrevivencia. Y esto lo lograron con las migraciones internacionales, ya no mirando hacia el Estado. Aunque nos revitalizó la lucha continental por los 500 años de colonización, no tardaría el Estado para activar sus mecanismos de cooptación y la sociedad a revivir sus raíces de racismo. No logramos hacer procesos reflexivos y de articulación transgeneracional. Nos costaba entender, y yo creo que todavía a la fecha, dentro de los movimientos a las juventudes y sus nuevas formas de expresión, sus vacíos de memoria, su visión de futuro. También veíamos al lado, y lo digo porque transitamos por los movimientos rurales, campesinos, veíamos al lado los movimientos feministas y ambientalistas. Y luego vinieron los procesos, otros procesos, las violencias cotidianas en las ciudades, especialmente de maras, pandillas, violencias patriarcales que nos trascienden hasta nuestra vida personal, familiar, comunitaria y como sociedad, y otras formas de apropiación y acumulación de las élites desde los territorios. Para ir terminando, no sé cómo voy de tiempo. Muy bien. Bien, ah, bueno. ¿Por dónde está la esperanza? Yo creo que la única esperanza es que frente a toda esta realidad sólo queda la acción de transformar y fundar otro Estado y sociedad. Eso es lo que mandata el momento y el futuro. La fuerza está principalmente en los pueblos originarios, en las raíces comunitarias, en las resistencias y las luchas que persisten, pero están en los territorios, están en esos movimientos de juventudes y los movimientos feministas. Pero también tenemos otras posibilidades. También vemos que esta población que logró sobrevivir está con una economía que, aunque es de subsistencia, tiene posibilidades porque tienen la economía informal, se mantienen a través de la economía informal, de las remesas, lo que significa mantener las migraciones y sus relaciones transnacionales. Ahora el dilema es cómo pasar de la consigna a la posibilidad real. Por lo que lo único que nos va quedando es cómo logramos desatar nuestros propios nudos y lograr acumular fuerza. Veo algunos escenarios. O se darán los estallidos sociales que puedan desatar pequeñas rebeliones, pero sin articulación, sólo manifestaciones del descontento generalizado, porque eso lo tenemos. Alguien decía, o sea, mayores condiciones objetivas, no tenemos, o sea, las tenemos hoy día, ¿verdad? Y yo diría también condiciones subjetivas, a pesar de que no toda la clase media está dentro de este proceso de descontento. Pero sí hay un descontento de las mayorías populares y sociales, ¿verdad? Un descontento, como lo hemos visto en estos días en esta Latinoamérica, pero que lamentablemente puede darse en Centroamérica a partir de la desarticulación. O el descontento se manifestará por la vía de la expansión de la criminalidad y el narcotráfico. O sea, ya lo estamos viendo. Al no haber respuestas de que exista una alternativa, una esperanza común por trascender todas estas condiciones, pues sólo queda la violencia. Y volver a una que ya hemos vivido por suficientes décadas en Guatemala, y yo diría que también en Centroamérica. Y también es cierto que el narcotráfico le está generando, tristemente, las posibilidades económicas a algunos territorios. O surge una alternativa política capaz de canalizar dicho descontento, al menos para lograr cierta contraposición de fuerzas en las próximas elecciones. O quizás nos tocará volver, si definitivamente logran consolidar y terminar con lo poco que nos queda de Estado, que en este caso, en el caso de Guatemala, ya sólo nos queda a un mes o a dos meses de perder la Procuraduría de Derechos Humanos. O quizás nos tocará volver a organizaciones desde abajo, que quizás las hemos descuidado en el último tiempo. Rescatar espacio por espacio, como está sucediendo actualmente con la Universidad Pública de San Carlos de Guatemala. Recuperar territorio por territorio, donde los pueblos siguen resistiendo, pero están solos, sin otros sectores suficientemente fuertes que apoyen esas resistencias y esas luchas. Y también otros espacios, como las ciudades, que vive el asedio de todo lo que no funciona, el agua, el transporte, la vivienda, la seguridad, las reivindicaciones de los géneros, para también terminar con las violencias. Y cada uno de estos espacios será nuestra nueva fuerza y nuestra nueva posibilidad de transformación. Muchas gracias. Gracias, Úrsula. Bien. Por favor, yo le pediría a Gustavo Gatica. Por favor. Buenos días a todos y todas. Gracias a las personas que nos acompañan. Y un saludo muy cálido y especial a mis colegas de esta mesa. Yo voy a hacer más que un análisis de largo plazo, un análisis de mediano y corto plazo en torno al país en el que resido, que es Costa Rica. Y lo primero que quiero señalar, sobre todo para contextualizar, es que Costa Rica es el país que se ubica más al sur de Centroamérica, un país de 52 mil kilómetros cuadrados, un país con una población de 5.1 millones de habitantes, más o menos, para ponerlo en perspectiva, es como una onceava parte de la población total de Centroamérica, con indicadores artificiales y sintéticos como el PIB per cápita, que se ubica en 12 mil dólares, pero que no muestra, que me voy a referir posteriormente a ello, las asimetrías no sólo de ingresos, sino sobre todo una creciente acentuación de la desigualdad en el país. Costa Rica es la segunda economía más grande de la región, sólo por detrás de Costa Rica. Habiendo señalado estos aspectos, bueno, y también es importante destacar que es un país que nos ha recibido a mucha población extranjera, que recibimos en el país. Al año pasado la población extranjera éramos el 8.9 por ciento de la población total y es importante destacar que hacemos muchísimos aportes a la economía, a la estructura sociodemográfica del país. El 20 por ciento, el 21 por ciento de los nacimientos en los últimos 10 años en Costa Rica son de madres extranjeras. Pero señalando esto, quisiera referirme brevemente a tres dimensiones en general, a una dimensión económica, a algunos elementos de carácter social y otros de carácter político para visualizar algunas, un par de perspectivas de país en escenarios futuros. Y probablemente al final termine siendo un poco pesimista de acuerdo al escenario que voy a muy rápidamente señalar. En términos económicos y sobre todo en el corto plazo y sobre en particular producto de la pandemia o de la sindemia, la que voy a señalar en unos momentos, hay que decir que en este momento Costa Rica, como el resto de países de Centroamérica, se enfrentan a una serie de problemas de carácter global. Tenemos una inflación a nivel global que está golpeando las economías. Tenemos un proceso de deterioro de los términos de intercambio y lo podemos ver en este momento, por ejemplo, con el precio del petróleo que está afectando a nuestras economías en la región, Costa Rica en particular. Pero además de eso, Costa Rica enfrenta un proceso de devaluación en este momento que está igualmente afectando la capacidad de compra de los hogares, en particular de aquellos que se encuentran en la estructura de salarios o en la economía informal, pasándola mucho peor. En ese sentido, creo que Costa Rica tiene que moderar sus perspectivas de crecimiento económico para este año. Un segundo aspecto en términos del análisis muy general económico es que las élites económicas en este momento me parece que se encuentran como muy empoderadas, en particular con la llegada de las nuevas autoridades al poder ejecutivo en Costa Rica. Me parece que hay toda una expectativa positiva para las élites económicas en Costa Rica, sobre todo para las élites empresariales y financieras, porque el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, ha hecho varios anuncios que en particular tienden a fortalecer algunas medidas de reformas de mercado que ya se habían empezado a implementar desde la década de los ochentas. Hay una clara apuesta por fortalecer las estrategias de atracción de inversión extranjera directa, lo que supone en muchos casos la concesión de beneficios fiscales o parafiscales para la inversión que llegue al país, lo cual evidentemente pasa una factura para los ingresos del Estado. Pero por otro lado, ha hecho una serie de anuncios para hacer reformas del Estado, entiéndase disminución, y en esa línea uno podría entender una apuesta por implementar una reforma al empleo público, que sin duda tendría efectos no sólo en la composición de la masa de puestos de trabajo dentro del sector público, como en sus dinámicas de retribución salarial. Entonces, en general, por ahí yo visualizo en primera instancia un escenario negativo y que ofrece una serie de pistas que a mí no me permiten visualizar un horizonte favorable para el país para el mediano y corto plazo. En segundo lugar, quisiera referirme a algunos elementos de carácter social de corto plazo que me parece que caracterizan la Costa Rica de hoy, y en particular me voy a referir a dos. Costa Rica es un país de contrastes y paradojas. Una primera está expresada en términos de la creciente desigualdad social que existe en el país. Costa Rica suele, desde hace varios años, manejar un discurso y sentirse muy a gusto con una narrativa que lo coloca como uno de los países más felices del mundo. Pero esta narrativa se encuentra con una serie de barreras y de hechos de realidad que evidentemente se traen abajo ese tipo de narrativas que pareciera apuntan a decir que todo está caminando bien en el país con la democracia más longeva de la región y el país que se aprecia de ser abanderado en materia de defensa de derechos humanos y de promover la igualdad. Un segundo aspecto al que me referiría es sobre los efectos de la sindemia de la COVID-19. Sobre lo primero tendría que decir que, en primer lugar, no podemos hablar de Costa Rica en singular. Me parece que hay que hablar de Costa Rica en plurales debido a, por ejemplo, asimetrías territoriales y asimetrías entre distintos grupos sociales. Si uno revisa los indicadores de desigualdad, uno puede darse cuenta cómo entre las siete regiones que componen el país hay un proceso de acentuación y de profundización de las desigualdades sociales que se manifiestan en algunas regiones, hacia el sur del país, hacia el norte, en las zonas costeras, sobre todo en las zonas fronterizas. Pero esas asimetrías que expresan desigualdades no sólo se manifiestan a nivel territorial, sino también entre distintos grupos que coexisten en el país. Y en ese sentido yo podría identificar fácilmente tres grandes grupos. Un primero, que a pesar de los cambios y las transformaciones económicas, y sobre todo del desempeño económico en los últimos 25, 30 años, a pesar de esas transformaciones, o junto a esas transformaciones, no han visto deteriorados sus ingresos. Es más, los han visto incrementados. Ahí podríamos ubicar un gran sector vinculado a sectores exportadores, a sector financiero, por ejemplo, que ha visto cómo los cambios y las transformaciones les han sentado muy bien y han consolidado una posición de bienestar económico y también de bienestar que se traduce en bienestar social, pero también bienestar y capacidad política. Un segundo grupo me parece que está muy bien conformado por una clase media que ha ido viendo cómo se desmejoran sus condiciones de vida, sus ingresos también, una pérdida de los salarios reales, que poco a poco se ha ido achicando. Un sector que poco a poco se ha ido achicando y un tercer gran sector, un sector que rápidamente y de manera creciente se ha ido empobreciendo. Y ahí ubicamos a distintos sectores, a distintos grupos, desde grupos indígenas, grupos de mujeres jefas de familia, una gran población que está dentro de la economía informal. Costa Rica es un país que en la última década ha visto cómo se incrementa el empleo dentro de la economía informal. hace 10 años, hace 12 años, en el año 2010, el empleo, cuatro de cada 10 empleos estaban dentro de la economía informal. Hoy son casi 4.7 de cada 10 empleos que están dentro de la economía informal, es decir, hay un crecimiento de casi 7 puntos porcentuales en un periodo de 11, 12 años. Y además de esos grupos empobrecidos, ahí ubicaríamos a poblaciones migrantes, entre otras. Entonces, cuando hablo de Costa Rica en plural, me refiero a esa diversidad de grupos y territorios que han sido empobrecidos en los últimos 30, 40 años. A ello hay que agregar que los efectos de la sindemia también nos mostraron un deterioro de las condiciones, mostraron varias cosas. Uno, la creciente debilidad y la fragilidad del debilicimiento del sistema de protección social con el que cuenta Costa Rica y que se había ido desmantelando en las últimas décadas. Pero también mostró algunas debilidades y limitaciones institucionales para poder atender de manera oportuna, solidaria y universal a esas poblaciones y a esos distintos grupos que han sido empobrecidos en Costa Rica. Algunos indicadores de corto plazo nos muestran, por ejemplo, cómo hay un deterioro del desempleo en Costa Rica. En Costa Rica, desde hace unos ocho años, hay un desempleo que supera los dos dígitos. En este momento, los datos más actuales ubican la tasa de desempleo en 13.7% y que afecta de manera desigual a las mujeres. Por ejemplo, la tasa de desempleo abierto para las mujeres está en 17.5, mientras que la tasa de desempleo para los hombres como en 10.8, ahí uno ve las asimetrías. Lo mismo uno, al revisar los datos sobre empleo en la economía informal, uno ve mayor participación de las mujeres dentro de la economía informal. Una pobreza que afecta al 23% de los hogares y una desigualdad, medida, por ejemplo, por el coeficiente de Gini, que muestra que en los últimos 25 años el país que más ha visto crecer la desigualdad en América Latina es Costa Rica. Al inicio mencionaba que Costa Rica tiene un per cápita de aproximadamente 12 mil dólares y uno puede decir que es un per cápita alto y superior al de México, por ejemplo, incluso se ubica cercano a algunos estados del norte de México, pero esos indicadores artificiales, digamos, se contrastan claramente con esa tendencia a la desigualdad en el país. Un segundo aspecto que quiero mencionar es el tema de los efectos de la sindemia. desde el centro de investigación en el que trabajo, en el SIC, desde la Universidad Estatal de Distancia, discutimos acerca que más que de pandemia deberíamos de estar hablando de sindemia, porque si bien las expresiones más evidentes de la pandemia fueron los efectos en la cantidad de personas hospitalizadas, en la cantidad de personas fallecidas, en las limitaciones del sistema financiero, del sistema hospitalario, ellas sólo expresan una serie de complejidades de naturaleza económica, social y cultural que tienen profundas raíces estructurales y justamente la pandemia se encargó de develar eso. Entonces, no podríamos hablar, no podemos ver y analizar esos efectos, los efectos puramente que se derivan del ámbito sanitario sin no tomar en cuenta todos esos aspectos económicos, sociales, culturales, políticos que están enraizados en Costa Rica y también en la región. Finalmente, por cuestiones de tiempo, me refiero muy rápidamente a algunos elementos de carácter político. Creo que Costa Rica con el actual presidente Rodrigo Chávez se está enrumbando o está dando pistas de sentirse muy cómodo dentro de esa oleada de presidentes con tonos autoritaristas y populistas que están muy bien representados por Bukele, por Ortega o por Yamatey en Guatemala. Me parece que Rodrigo Chávez en Costa Rica está dando muestras de que se siente muy a gusto con eso, pero además me parece que se siente muy a gusto siendo una figura de autoritarista ilustrado en el sentido de que se presenta como una persona sólidamente educada con una perspectiva de mundo que viene de su trayectoria dentro del Banco Mundial y pareciera que dentro de esa figura dentro de ese deberse a sí mismo y validarse a sí mismo como un autoritarista ilustrado se siente a sí mismo el llamado y el convocado para hacer una serie de reformas inscritas dentro de un enfoque claramente neoliberal y que se siente legitimado desde esa perspectiva que acabo de mencionar. ¿Qué visualizo a futuro? Visualizo un escenario un poco pesimista en el que hay creo que asistiremos en los próximos años en Costa Rica a una mayor tensión social derivada de esos procesos de desigualdad que se están acentuando hacia procesos de probablemente mayor confrontación social debido a esas tensiones que no están resueltas sobre todo en carácter en materia social. Veo una serie de luchas fragmentadas derivadas de la diversidad de actores sociales con agendas propias que están pujando por sus intereses sectoriales y en algunos casos gremiales pero frente a eso yo creo que siempre hay y coincido con Úrsula espacios para la esperanza y esos espacios para la esperanza creo que vienen sin duda de las organizaciones sociales ahí creo que la academia debe estar muchísimo más cerca de esos procesos de generación de esperanza. Muchísimas gracias. Gracias Gustavo y temas para para ampliar la participación de cada quien por supuesto eso lo tenemos lo tenemos claro estoy dando 15 minutos a cada a cada participante así vamos a llegar creo con los que nos faltan al tiempo que nos han que nos han proporcionado y me gustaría darle la palabra a Olmedo Beluche por favor Olmedo buenos días a todos y todas creo que en principio hay que poner como marco de la situación centroamericana la situación internacional de la que se habló ayer en las conferencias magistrales que estuvimos presentes hay una crisis que viene de antes de la pandemia y que está presente y marca lo que está pasando en cada región del mundo y en algunas de manera más fuerte hay una crisis económica desde 2008 2007-2008 abierta que ha sido medio superada y vuelta a la crisis poco antes de la pandemia en la que supuestamente hubo crecimiento económico pero sin reactivación del empleo en casi todos los países incluyendo Estados Unidos una crisis ambiental como la que se ha descrito una creciente desigualdad social a nivel de los continentes de los países de las regiones que se materializa en los fenómenos masivos y dramáticos de las grandes migraciones no solo las que vemos en Centroamérica y el Caribe sino también en África Asia Medio Oriente y que es una expresión de la crisis del mundo crisis general que se ha llamado crisis civilizatoria y que hay que ponerle el apellido crisis de la civilización capitalista para decirlo como debe ser y bueno justamente la recreación de esa crisis se ha agudizado en los últimos dos años a partir de la pandemia en el caso panameño fue dramático la pandemia de la COVID en general oficialmente el 11% de la población panameña tuvo COVID y se supone que hay un subregistro la tasa de letalidad en el país es del 1,5 1,6% o sea murieron en un país de 4 millones de habitantes murieron cerca de cerca de 8 mil sobre 8 mil personas 9 mil personas han muerto hasta este momento en el país de la COVID oficialmente obviamente podemos suponer que hay un subregistro la pandemia cayó como una bomba sobre la economía el producto interno bruto del país retrocedió en 2020 a menos 17% obvio eso golpeó especialmente al empleo que siendo un país de 2 millones de trabajadores la mitad aproximadamente 900 mil y tantos son empleados públicos que no perdimos nuestro empleo pese a las restricciones de movilidad pero en el sector privado fue una catástrofe completa 37% de la mano de obra fue directamente despedida en el marco de la crisis de la COVID solo el 30% de los trabajadores lograron mantener su empleo y el otro 33% aproximadamente cayó en un estatus legal que se creó con la pandemia que se llamaron contratos suspendidos es decir estas personas teóricamente no han sido despedidas por las empresas pero no cobraban salario entonces esa fue la situación ellas entraron en un programa Panamá solidario entre comillas que le suministraba una ayuda económica con un bono que es aproximadamente de 100 dólares mensuales que por supuesto no completa una canasta básica la canasta básica general del país anda por los 300 dólares al mes para una familia promedio inclusive habría que decir que este pese a que se creó este bono como una una nueva materia de subsidio a los que ya existían con antelación que son parte de las políticas neoliberales de transferencias retrocedió el monto global que el estado gasta en transferencias retrocedió en 2020 en 17% es decir pese a que había una situación mucho más grave que la gente requería mucho más ayudas para poder sobrevivir el estado decidió gastar menos en subsidios a los pobres que lo que había anteriormente entonces esa es más o menos la situación que hay luego de la pandemia el empleo no se recuperó completamente de ese total de empleados en contratos suspendidos que eran cerca de 284 mil asalariados solo 174 mil recuperaron sus empleos pero aproximadamente el 5% de ellos fueron transmitidos en las empresas para ser inmediatamente despedidos y más de 100 mil empleos no han vuelto a recuperarse hasta el momento no ha habido una política de creación de empleo y hay una crisis social muy grande todavía se mantienen más de 100 mil personas en el programa de subsidio denominado Panamá solidario por supuesto como buen país capitalista la crisis no afectó por igual a todos los bancos les fue muy bien fueron los niños mimados del gobierno se les permitió pese a que en 2019 habían declarado ganancias por más de 1500 millones de dólares se les permitió tomar los fondos que quisieran de la reserva que por ley tiene que tener el banco para casos de emergencia se les permitió tomar mil millones de dólares de esas reservas que podían hacer con ellas lo que quisieran y encima el gobierno aún pidió un préstamo y le dio 500 millones de dólares de subsidio directo a la banca en general Panamá es un país como creo que casi todos los afectados por el neoliberalismo donde la evasión fiscal es enorme donde está no evadido incluso legalmente exonerados de impuestos los principales sectores de la economía Panamá es un país que vive fundamentalmente del comercio gracias al canal y todas las actividades comerciales lo que ellos llaman el sector logístico están exoneradas de una manera u otra de pago de impuestos desde la zona libre de Colón los puertos que son una parte muy importante del país y las empresas que se han creado en zonas francas etcétera etcétera la exoneración fiscal el subsidio a los ricos es una cosa enorme en el país y es la fuente principal de la desigualdad social que persiste hasta el momento entonces esa es la situación dramática que hay Panamá en 2022 uno puede prender las noticias en televisión y ver todos los días las protestas de diversos sectores sociales mínimo cinco protestas diarias una o dos familias padres de familia de una escuela educadores estudiantes que exigen que se reparen las escuelas que están hechas pedazos uno puede apreciar gente que se tira a la calle porque no tienen agua en la comunidad o las calles no sirven para nada otros que exigen algún tipo de servicio social y luego el sector laboral que ha empezado a luchar por el empleo y a salir a las calles en el momento en que supuestamente hay una reactivación económica pero los salarios se encuentran muy afectados por la inflación creciente que quiero recordar que empezó no con la guerra de Ucrania sino que empezó ya antes y he explicado de una manera absurda por algunos que supuestamente la reactivación de 2021 hizo crecer la demanda y que supuestamente eso justificaba que subieran los precios sobre todo de las combustibles en todo el mundo y eso ha afectado más en esta situación de miseria de desigualdad social creciente que coloca a Panamá entre los 10 países más desiguales del mundo el gobierno ha aumentado la deuda supuestamente para sostener la activación del Estado en cerca de 30 mil millones de dólares en un periodo de dos años o tres si incluimos 2019 y sin embargo no se aprecia que haya una reactivación económica producto de ese dinero que se ha pedido prestado en el marco de la crisis de la COVID se daban cosas como que las enfermeras contratadas para poder atender a los pacientes y el sistema de hisopado y vacunación no podían cobrar sus salarios a tiempo y sin embargo el gobierno decidió pagar deuda externa y bonos no solamente lo que vencía el año 2019 20 21 sino que pagaron a futuro hacia el año 2022 23 y 24 a los bonistas que podemos suponer que fueron quienes pagaron el financiamiento de las campañas electorales de los actuales gobernantes sobre las alternativas para tratar de determinar siendo pesimista no pesimista sino optimista bueno es difícil ser optimista hay mucha incertidumbre en el plano electoral Panamá es el único país de América Latina que no tiene una representación de la izquierda a nivel parlamentario por diversos motivos que no voy a entrar a discutir ahora no solo porque la ley electoral es bien antidemocrática sino además porque la izquierda es bastante sectaria entre sí y eso ha impedido presentar una propuesta coherente sin embargo se ha producido un grado de unidad en los últimos dos meses en el movimiento sindical y popular contra la presión que expresa el aumento de precios producto de las alzas de los combustibles y entonces se ha creado un movimiento muy fuerte que ha logrado sentar al gobierno para discutir el problema de cómo se afecta la economía y exigir algo que el gobierno hasta ahora se ha negado que haya un congelamiento de los precios de la gasolina fundamentalmente que tiene un efecto sobre todo lo demás esto podría expresarse a nivel electoral en una unidad no lo sabemos la ley fue reformada para peor en el año pasado y entonces siendo que la elección es en el año 2024 ya los que aspiren a ser candidatos por libre postulación tienen que inscribirse antes del 31 de julio de este año o sea casi dos años antes y los partidos políticos tendrán que estar inscritos a fin de este año hay un proyecto político de izquierda que estaba en proceso pero no parece que va a poder inscribirse igual que muchos candidatos por la libre postulación que expresen propuestas alternativas entonces estamos en esa incertidumbre en mi opinión hay una crisis social que crece que es como una olla de presión que en algún momento va a explotar y que mantiene las condiciones objetivas para que surja una alternativa pero justamente lo que falta es esa esa cabeza esa propuesta política programática para construir un país alternativo que hasta ahora no se aprecia con suficiente claridad en él la perspectiva negativa que hay en el país bueno muchas gracias 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 solmedo le doy la palabra a alberto cortés por favor buenos días y yo también quisiera empezar agradeciendo a quienes a claxo y a quienes organizaron esta mesa para reflexionar sobre Centroamérica yo creo que es muy importante multiplicar los espacios que nos permitan entender que está pasando que está pasando en cada uno de nuestros países ha habido un proceso de encierro y de fragmentación en términos de de la producción intelectual y también de comprensión de los procesos sociopolíticos que están viviendo nuestros países y también sobre esa base volver a recuperar la reflexión sobre la región centroamericana que se abandonó hace ya varias décadas y yo quisiera yo voy a hablar más sobre Nicaragua y sin embargo quisiera hacer un primer encuadre regional rápidamente porque creo que la pregunta una de las preguntas que se nos formulara que tiene que ver con el por qué estamos como estamos a mí inevitablemente me obliga a pensar en el origen de la transición democrática hace cuatro décadas prácticamente es decir me obliga a pensar en los procesos que terminaron desactivando los conflictos armados que había en la región que en aquella época se denominaron procesos de negociación de paz que abrieron la posibilidad de un rumbo distinto para Centroamérica entonces inevitablemente yo creo que tenemos que hacer un análisis de trazabilidad de qué fue lo que pasó porque si teníamos una gran expectativa en la región para tomar una ruta distinta a la que nos tenía en guerra en varios países y en situación de crisis como la que estábamos viviendo en los 70's y en los 80's en Centroamérica y yo tendría que decir que esa transición democrática terminó siendo frágil muy frágil y creo que un elemento importante para comprender la fragilidad yo voy a dar varios elementos por lo menos para alimentar la discusión de por qué creo que esa transición democrática derivó en lo que hoy tenemos como una ofensiva autoritaria en la mayor parte de los países de la región sino en la totalidad tal vez Honduras es un contrapunto en este momento pero pero creo que digamos el tono del paisaje político regional es autoritario de deriva autoritaria y de avanzada autoritaria diría Carolina este ya no sólo de debilitamiento democrático para ponerlo en el sentido en el que está cambiando el encuadre digamos regional el primer elemento que yo señalaría que debilitó la transición fue el modelo de desarrollo y yo creo que si no entendemos eso es difícil entender por qué se falseó de manera tan fácil los procesos de consolidación democrática en realidad veníamos de una región muy desigual que había tenido tendencias de la concentración de la riqueza durante es más nunca hemos tenido otra realidad más bien una buena parte si lo analizamos en lógica de bicentenario digamos en realidad nosotros no hemos logrado con la excepción la ventana de Costa Rica del 50 a los 70 más o menos ¿verdad? que todavía le permitió tener cierta estabilidad y cierta mejora en las condiciones de vida de su población con esa excepción lo cierto es que nosotros no hemos cambiado no hemos logrado cambiar un orden social que es herencia de la colonia esa es la verdad la estructura de poder económico y que ese poder económico influye en las otras esferas del desarrollo regional no lo logramos modificar para decirlo de alguna manera en los 80 nosotros no estábamos viviendo un retorno a la democracia como en América del Sur o en otros países sino que estábamos pasando a tratar de experimentar por primera vez procesos de transición y de construcción democrática y de democracia política básicamente pero no sólo entonces no tuvimos un cambio en el modelo no tuvimos un cambio en el orden social que habíamos heredado y eso dificultó digamos la posibilidad de que pudiéramos construir otro tipo de estado es decir si no modificas el modelo de desarrollo si no modificas la fiscalidad si no podés pensar en poder avanzar hacia un estado no sólo de derecho sino social de derecho o de bienestar pues era difícil que en el mediano y largo plazo la democracia el juego democrático el sistema democrático pudiera mejorar la calidad de vida de la gente yo creo que ahí hay un elemento crítico al final del día porque la decepción de la gente y la frustración de la gente en Centroamérica con el juego democrático con el sistema democrático bueno en parte porque sienten que el sistema democrático no le está permitiendo escoger opciones diversas de desarrollo y poder cambiar la orientación que tiene el modelo votas para un lado votas para el otro y al final terminan haciendo en el gobierno prácticamente lo mismo porque no hay margen para modificar en lo sustantivo la orientación de la política económica la orientación de las estructuras sociales y económicas de la región y entonces hoy tenemos a una Centroamérica más desigual la pandemia como bien lo explicaba Olmedo y también creo que la han mencionado quienes me han antecedido en el uso de la palabra la verdad es que la pandemia dejó en evidencia la debilidad de nuestra capacidad de respuesta institucional frente a frente a esta frente a este desastre que fue para la salud y la economía regional y también impactó aún más en tendencias que ya estaban consolidadas entonces tenemos un modelo que ha consolidado la desigualdad la pobreza la exclusión y además un modelo que ha configurado cuatro ejes de acumulación principales la exportación que se ha hecho básicamente excluir a la pequeña producción orientada hacia el autoconsumo hacia la subsistencia y hacia el mercado nacional no son los pequeños productores los que exportan y por lo tanto esa dinámica ese circuito que conecta una parte de la economía centroamericana con el afuera es excluyente solo beneficia un sector muy pequeño está la maquila pero la maquila se da en condiciones muy precarias en general liberalización financiera que contribuye a darle recursos a este modelo migración este es un rasgo distinto a la desigualdad que había en los 70s y 80s ahora exportamos entre comillas población y dolorosamente esa migración termina enviando remesas es una válvula de escape porque es presión social que se le quita a los gobiernos de turno y a la misma vez genera remesas que terminan constituyéndose en en actividades que incluso generan más actividad económica y más ingresos que las exportaciones o que la inversión extranjera directa en la región tenemos en país países en Centroamérica que en distintos momentos las remesas representan entre el 15 y el 20% del total del Producto Interno Bruto y esa son esa es una economía basada en el dolor basada en la separación basada en el desgarramiento y en una inserción muy precaria de la población migrante a los países a los que van de hecho hoy me encuentro este periódico de estos que se reparten gratuitamente por acá en México y me encuentro esta noticia AMLO defiende despliegue de militares en las fronteras para atender la gestión de la migración la migración centroamericana y obviamente en la frontera norte de México pues también está militarizada la frontera que es un rasgo de este nuevo autoritarismo que estamos viviendo en Centroamérica es una militarización del espacio público y de la política pública en el caso de Nicaragua yo diría y ¿cuánto me queda? un minuto cinco ok muy rápidamente solo decir que Nicaragua es la punta de lanza de este giro autoritario lo cual me permite afirmar que el autoritarismo el nuevo autoritarismo centroamericano no no tiene digamos no es no tiene preferencias ideológicas tenemos autoritarismos populistas de izquierda y de derecha en la región centroamericana solo diría que a partir del 18 el régimen dinástico y autoritario de Nicaragua empieza a avanzar hacia no una un régimen iliberal o en proceso de desmocratización como alguna alguna narrativa académica le ha llamado sino que estamos frente a un régimen autoritario puro y duro o sea un régimen autoritario que ha decidido básicamente cancelar la posibilidad de tener un espacio mínimo de diálogo y de intercambio político democrático y que desde ese momento que es resultado de un el 18 es resultado de la consolidación de malestares y de autoritarismos que ya se venían avanzando en Nicaragua pero en el 21 que es cuando el gobierno decide no permitir el juego ningún tipo de juego democrático en el proceso electoral en noviembre del 21 y encarcela prácticamente al todo el liderazgo de la oposición ese giro autoritario se termina de consolidar como un giro dictatorial y déjenme cerrar dándoles algunos datos o sea estamos hablando de un régimen que del 18 para acá ha asesinado a más de 380 480 personas tiene encarceladas a 180 personas por ser disidentes por ser oposición en condiciones de extrema inhumanidad me atrevo a decir que la situación carcelaria que vive quienes están detenidos y detenidas en este momento es peor que la que daba Somoza y eso es mucho decir porque Ortega estuvo encarcelado pero en esas condiciones precarias e inhumanas murió Víctor Hugo perdón no ahora en esta Hugo Torres perdón Hugo Torres general de retiro héroe nacional y fue en la cárcel básicamente por las condiciones carcelarias murió y ahí Dora María Tellas y Víctor Hugo Tinoco están en condiciones muy frágiles de salud además ha ido cancelando figuras de la sociedad civil más de 400 ONGs han sido canceladas y básicamente se han provocado se ha provocado la salida de más de entre 180 mil y 200 mil personas principalmente a Costa Rica y en menor medida a Estados Unidos pero creciendo la cantidad de gente que va a Estados Unidos la situación económica digamos que se está estabilizando pero con una gran cantidad de hogares en la pobreza que sobreviven muchos de ellos por las remesas sólo quisiera decir que esta situación no es sostenible en el mediano y largo plazo hay una acumulación de malestares en Nicaragua y en el resto de la región que yo creo que debería ser la base estos malestares esta energía para pensar en una transformación política y social de la región centroamericana de Nicaragua y de la región centroamericana como ustedes ven en realidad todos los países están viviendo una situación en la que la concentración de la riqueza la desigualdad y el autoritarismo estarán presentes están presentes y esta situación no será sostenible yo espero que estos malestares permitan generar un diálogo social un diálogo político del que pueda surgir una visión alternativa y también una organización o formas de organización ciudadanas y políticas que permitan que pensemos en una Centroamérica distinta en el futuro gracias 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 Alberto la moderación de este tipo de paneles es complicada principalmente por el tema del tiempo ¿verdad? quisiéramos que los organizadores nos dieran horas de horas para seguir en esto pero bueno permítanme presentar a nuestro siguiente panelista que es Jaime Miranda del Salvador Jaime solo quiero presentarte al público porque no no he tenido oportunidad rapidito rapidito Jaime es economista por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas la UCA y tiene una maestría en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE una amplia experiencia política de gestión de gobierno también varias veces viceministro en si no estoy mal dos tres carteras del gobierno salvadoreño y actualmente Jaime es vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica bienvenido Jaime adelante gracias Manuel muy buenos días tengan todas todos y todes de verdad que oyendo a los expositores anteriores y no quisiera desviarme de la atención de lo que voy a presentar pareciera que es una mesa de pesimistas estamos y fíjense que coincidencia que faltan duras que nos da el optimismo en Centroamérica en la región entonces pero decía alguien ayer en una exposición brasileña de que lo que nosotros debemos y estoy hablando del progresismo de la izquierda es dotarnos muy grande de esperanza y de optimismo que el pesimismo debemos dejarlo a la derecha y a los sectores empresariales en fin bueno yo brevemente espero no pasarme del tiempo explicaré lo que está pasando en El Salvador en tres partecitas nada más el deterioro del proceso democrático y económico del país en primer lugar en segundo trataría de explicar brevemente de qué es lo que pasa en mi país por qué esos niveles de popularidad del presidente Bukele y en tercer lugar trataría de interpretar en el marco más allá de los hechos desde el punto de vista del poder real verdad del modelo de acumulación por dónde creo que es que va el país y a qué se deben ciertos aspectos de lo que está pasando en mi país bueno no es malo plantear que quizás la etapa de las más importantes en la historia política de El Salvador sucedió hace 30 años fueron los acuerdos de paz hace exactamente 30 años aquí en México en Castillo de Chapultepec se firmaron y estableció una serie de reglas que permitía ser el punto de inflexión de una historia de dictaduras militares a un proceso que yo creo que bien nos resumió Alberto de verdad te agradezco muchísimo como siempre excelente tu exposición ese proceso inauguraba una serie de aspectos importantes que permitían una vida posterior en El Salvador de desarrollo democrático que establecieron independencia de poderes de protección de los derechos humanos un nuevo papel del ejército una nueva institucionalidad de la seguridad una nueva institucionalidad democrática pero ojo con lo que estaba planteando Alberto fíjense que los acuerdos de paz de El Salvador no alcanzaron a discutir y a terminar en un acuerdo socioeconómico establecieron un foro fíjense que coincidente con lo que planteaba Alberto de la necesidad de que no se modificó el modelo económico entonces se modificaron los aspectos políticos institucionales jurídicos pero no se modificó esa parte que creo que es la parte más importante que crea la frustración en el país y que permite lo que está pasando en El Salvador bueno desde mayo del 2021 dos años antes gana el presidente Bukele y comienza con una serie de características que comienzan a encrispar los pelos ¿verdad? aquellos discursos en algunos momentos se toma la asamblea legislativa con el ejército dice que va a mandar a matar a todos los diputados porque no tenía no tenía en ese momento una correlación de fuerzas en la asamblea dice que va a mandar preso a toda la corte suprema de justicia pero eso se consolida ese discurso dos años después en mayo del 2021 hace un año y comienza un proceso acelerado pero acelerado de deterioro constante diario del proceso democrático del país se concentran los tres poderes del estado porque llega inmediatamente la nueva asamblea legislativa que es mayoritaria de él entonces y destituye a los magistrados de la corte impone una nueva corte impone un nuevo fiscal y comienza un proceso que de verdad este es lastimoso y de la vida histórica del país hay cambios en las legislaciones quiero resumir algunas partes importantes por ejemplo el antiguo fiscal estaba investigando alrededor del 67 70% de todas las compras que hubieron en la pandemia entonces legisla para que no se investiga a ninguno de los funcionarios imagínense el 70% de las compras entonces legisla para que no se investiguen establece que las nuevas inversiones públicas van a ser sobre la base de no aplicar la ley de adquisiciones y contrataciones para la administración pública imagínense que tiene que ver esto con corrupción establece en diciembre del 21 una nueva ley de recursos hídricos donde 15 años en un país con estrés hídrico por 15 años las grandes empresas del país van a poder explotar el agua imagínense todo eso reforma judicial reforma la ley de la carrera judicial la ley orgánica de la fiscalía el retira obligatoriamente a todos los jueces mayores de 60 años y todos aquellos son sustituidos por jueces adectos a su pensamiento establece recientemente algo que todo el mundo ha visto el estado de sección lleva tres meses en ese proceso hay más de 37 mil decía ayer un periódico británico 37 mil capturados donde un alto porcentaje de eso son personas inocentes decía una señora el día de ayer en declaraciones es la guerra contra la juventud no es la guerra contra las pandillas entonces decía varias madres de las que están afuera de las cárceles pidiendo por sus hijos o sus esposos de esos ese mismo periódico británico planteaba más casi 40 37 muertos ya dentro de la cárcel todos con algunos niveles de tortura palizas en su captura y además por el mismo propio proceso de hacinamiento entonces Amnistía Internacional ha catalogado esto como la crisis grave de los derechos humanos en El Salvador pero al mismo tiempo está en la persecución a los medios de comunicación y periodistas amenazas constantes a la labor de los periodistas persecución a través de la intervención de teléfonos en fin el informe del observatorio universitario de derechos humanos de la UCA otro miembro de Claxo planteaba que la situación de los derechos humanos es grave en estas partes mayormente violadas en el derecho a la vida a la libertad integrada física y psicológica en acceso a la justicia en la reparación integral de las víctimas casi desaparece ya todo lo que se había ganado en cultura de transparencia e información pública casi ha controlado totalmente el instituto de acceso a la información pública niega cualquier pedido de información pública catalogándolo como reservada pero más grave aquí me faltan muchas cosas y yo por resumir de verdad es que en mi país en las ocho constituciones desde que nace la república desde 1841 ocho constituciones se ha reiterado la necesidad y el principio de la alternancia en el poder ¿qué significa? que ningún presidente puede repetirse y la sala constitucional recién a los tres meses o cuatro meses de que llegó la impuesta estableció que se aprueba la reelección inmediata entonces ¿qué pasa con esto? miren en la historia nuestra solo una vez se ha hecho y ¿saben quién lo hizo? el dictador Hernández Martínez Maximiliano Hernández Martínez aquel que mató más de 35 mil campesinos e indígenas en el 32 él fue el que lo hizo modificó la constitución para poder reelegirse nuevamente por eso mucha gente plantea no es un problema solo de populismo sino hay que verlo mucho más allá de lo que nos está pasando entonces ¿qué pasa sobre todo esto en términos económicos que ha pasado en estos tres años? han aumentado los niveles de pobreza tengo aquí los datos pero no es el caso creo para repetirlo han aumentado bueno yo creo que todos los países de América Latina han aumentado producto de la crisis del COVID pero en el caso del país también los niveles de desigualdad no estoy hablando de que desigualdad en general sino medidas por los percentiles ¿verdad? por los coeficientes de GINE que se habían bajado hasta el nivel del 35% y ahora de nuevo vuelven a los 40 42% la desigualdad esto es grave para el país la deuda pública en el caso del país ya pasó al 90% no ha podido ni siquiera negociar con las IFIs con los institutos financieros internacionales nuevos préstamos ya nadie quiere prestar ¿verdad? y nosotros frustradamente y los que somos economistas sabemos la importancia que tiene la política en la parte de política económica la política monetaria y por supuesto la política fiscal fuimos frustrados de tener política económica de esta parte con la dolarización y hoy pasamos de dolarización a biconización el país ¿verdad? se planteó una ley de la nueva asamblea que el bicón era moneda de curso legal ¿verdad? esto que no puede ser eso más que es una actividad especulativa yo sé que me falta bien poco tiempo pero permíteme solo voy a terminar ¿verdad? este puede ser esta comunicación social se establece permanente constante ¿verdad? a través del twitter ¿verdad? en el twitter diciendo cosas como las que ustedes han visto ¿no? el presidente más cool del mundo el dictador mejor del mundo en fin la foto de los presos en esas cosas tan horrorizantes ¿verdad? esa es parte de la comunicación despertar se trata de despertar emociones politizando a la gente esa emoción se trata de politizar a los frustrados y a los desanimados es maniquear y es mentiroso todo el discurso ¿verdad? también se debe hacer debe ser simple ese discurso fíjense que tres años y no tienen programa de gobierno imagínense ¿verdad? porque la cosa es dar pequeñas frases y pequeñas visiones sobre lo que quiere que se vea ¿no? entonces no hay ningún planteamiento hay un señor Ferguson de de inglés que hablaba de un concepto que se llamaba democracia ¿verdad? las emociones mandan más que las mayorías y los sentimientos cuentan más que la razón ¿verdad? cuanto más fuertes son tus sentimientos más fácil los transformas en indignación y en más influyente eres decía el señor que podría ser la democracia porque la emoción dentro de la perspectiva democrática puede ser la línea roja para la comunicación y la política no se puede ignorar esos sentimientos y eso creo que nos falta siempre en los progresismos de la izquierda en América Latina no podemos ignorarlo pero lo grave es sobre excitarlos para utilizarlos políticamente eso eso es muy peligroso ¿verdad? y eso es lo que pasa ¿verdad? en el caso del Salvador que es lo que al final quisiera terminar diciendo es que lo que hay detrás de esto es un modelo nuevo que se intenta implementar un nuevo modelo de acumulación capitalista nosotros pasamos del café como de agroexportadores ¿verdad? y estoy hablando de las élites económicas con los acuerdos de paz se inicia el planteamiento de las élites ligadas a la parte financiera y hoy el presidente Bukele junto con su familia trata de implementar un nuevo élite porque él es empresario ¿verdad? ligado al sector de comercio que ese es el que trata de implementar por eso necesita más períodos presidenciales por eso está planteando la necesidad de duplicar el ejército ¿verdad? eso lo ha dicho muy claramente disculpen si me pasé hermano discúlpame pero necesitaba decir todo esto muchas gracias gracias Jaime sí bien y para terminar esta ronda por favor Carolina Jiménez Sandoval tiene la palabra bienvenida muchas gracias bueno tremenda responsabilidad ¿no? de hablar del futuro o de hacia dónde va Centroamérica intentar intentar recoger presentaciones tan fuertes provocativas y hacerlo siendo la única no centroamericana en el panel entonces lo primero que hago es como una advertencia de que hablo obviamente desde mucha humildad de alguien que no es de la región pero que representa una organización que por muchísimos años ha trabajado en la región y bueno obviamente a nivel personal me unen muchos lazos con de amistad y de hermandad con Centroamérica también tengo la responsabilidad de intentar volcar un escenario muy pesimista ¿no? creo que no cabe duda de eso y pensar en aquellas posibilidades de que vislumbremos un cambio ¿no? de escenario en el futuro tal vez no en el futuro cercano ¿no? pero en el futuro al fin creo que lo primero que me gustaría hacer quiero abordar dos o tener dos aproximaciones algunas de las cosas que quiero decir una es pues sí una mirada regional ¿no? más que una mirada de país a país y creo que ya Alberto dio algunas piezas muy claves de análisis en ese sentido y la segunda hablar de Centroamérica en su contexto con las relaciones con América Latina y sobre todo con Estados Unidos ¿no? que no puede dejar de ser analizado en el contexto de Centroamérica porque sigue siendo un actor muy clave para la región yo creo que y lo comentaba Alberto también porque esto lo dije en el día de ayer en otro espacio cuando hablamos de o sea cuando hacemos un análisis prospectivo o sea la pregunta hacia dónde va Centroamérica requiere un análisis prospectivo obviamente empezamos ya tal vez con un escenario muy pesimista yo creo que ya el marco de análisis y Úrsula invitaba a empezar a pensar en esos marcos de análisis no es el de estudiar retrocesos democráticos sino para mí es el de estudiar avance del autoritarismo ¿no? y este avance del autoritarismo que tiene diferentes manifestaciones en cada país y eso hay que reconocerlo y entenderlo muy bien cuáles son las particularidades de cada contexto se marca para mí en un primer lugar en un contexto post-ideológico o al menos de revisión ideológica como conocemos a las ideologías con las que tanto se ha visto América Latina sobre todo en el siglo XX cuando uno mira la reciente bueno relativamente reciente el acto de inauguración del tercer mandato consecutivo de Daniel Ortega y su cuarto mandato en el poder es imposible no ver tanto las ausencias como las presencias quienes acompañaron a Daniel Ortega en lo que la comunidad internacional ha llamado el gran fiasco electoral de Nicaragua bueno Venezuela Cuba y Honduras bajo Juan Orlando Ortández y nadie podría decir que había una alianza o una afinidad ideológica entre Juan Orlando y Daniel Ortega pero allí estaban las alianzas son post-ideológicas o no son ideológicas al todo son de otro tipo de características y hay que reconocer en ese sentido que tenemos que tener otros marcos de análisis para la región no ha sido muy publicitada pero en un país tan aislado como Nicaragua en este momento a nivel internacional nadie se quiere tomar la foto con Ortega ¿verdad? llama mucho la atención quién visita el país cuando se trata de altas autoridades y no fue muy publicitada pero hace poco estuvo el canciller guatemalteco ¿no? visitando Nicaragua tampoco podemos hablar de una afinidad ideológica entre Yamatei y la revolución sandinista ¿verdad? entonces creo que estamos sí realmente estamos en la época del autoritarismo sin fronteras ¿no? ya como nueva expresión de la forma en la que se ejerce el poder en Centroamérica y en muchísimos países del mundo ¿no? entonces en ese contexto de no de retroceso democrático sino avanza el autoritarismo sí creo que todavía hay una interrogante en cómo se va a posicionar el nuevo gobierno hondureño ¿no? y creo que Jaime decía bueno Honduras no está en la mesa creo que Honduras es un país que hay que observar o sea el hecho de que haya llegado un nuevo gobierno no implica que las estructuras y las élites que por tantos años han gobernado Honduras se fumaron ¿no? y tampoco implica que el nuevo gobierno no tenga ciertos compromisos con estas élites entonces eso es un país a ser observado y monitoreado pero obviamente esperamos ¿no? que pueda romper con ese avance del autoritarismo a veces a nivel agigantado como es el caso salvadoreño yo creo que salvador es como el avance del autoritarismo con esteroides ¿no? o sea perdón por la la analogía deportiva pero es que o sea ha logrado Bukele en tres años lo que no sé hicieron otros autoritarios en diez años o sea sí es muy sorprendente y creo que increíblemente agotador para la sociedad civil salvadoreña poder contener ese avance o incluso poder resistir a lo que está sucediendo entonces allí yo voy a lo que es la relación con Estados Unidos y cómo puede o no Estados Unidos influir en intentar detener ese avance sobre todo con una administración que es relativamente nueva pero que está llena y este es uno de los puntos más importantes de entender Estados Unidos hoy en día y es que vamos a estar claros yo creo que para nadie es una sorpresa que Estados Unidos dejó de ser el referente democrático del hemisferio todo lo contrario es un país cuya democracia está seriamente cuestionada a raíz de la administración del presidente Trump y de lo sucedido el 6 de enero ¿no? en donde bueno no tengo que esperar explicar lo que pasó pero en donde se vio claramente que las fuerzas políticas del país y los grupos radicales y conservadores en Estados Unidos intentaban tomar el poder de forma violenta algo que y esto fue una cosa que bueno me pareció tremendamente desagradable pero recordarán a un periodista de CNN con el congreso atrás y todo lo que estaba pasando el 6 de enero diciendo esto no parece Washington esto parece una escena de Bogotá bueno era Washington no era Bogotá entonces ese país que con una nueva administración la de Joseph Biden tiene como objetivo lo ha dicho muchas veces America is back ¿no? después de los cuatro años de Trump América está de vuelta ¿qué significa eso? bueno que volvemos a promover democracia y derechos humanos y entonces asume la tarea de nuevamente ¿no? este promover iniciativas en la región para la recuperación de la democracia y no está ausente Centroamérica de esa iniciativa todo lo contrario Centroamérica es una pieza clave en la política exterior norteamericana a pesar de que hay que decirlo no hay una priorización de Latinoamérica pero dentro de esa falta de priorización Centroamérica sí es una pieza clave y es una pieza clave porque la hiperconstitualización del tema migratorio para Estados Unidos está muy relacionada con la situación política social y económica de Centroamérica y lanza apenas llega al poder lanza la Casa Blanca una una estrategia para atacar las causas de la raíz de la migración ¿no? de Root Cause Strategy que lidera hasta cierto punto la vicepresidenta Kamala Harris Harris con cinco con cinco pilares la lucha contra la desigualdad y la inseguridad económica la lucha contra la corrupción la lucha a favor de los derechos humanos la lucha contra la violencia generalizada y la lucha contra y la prevención de la violencia prevenir violencia y luchar contra la violencia generalizada y un punto un pilar muy interesante que es la lucha contra la violencia de género ¿no? y para eso pues hace lo que sabemos siempre hace el gobierno norteamericano cuando lanza estas iniciativas y es este llamar a que se aprueben grandes cantidades de fondos para la región entonces uno diría bueno se pasa del gobierno de Trump que fue un gobierno que abiertamente insultó a las personas migrantes y refugiadas y abiertamente tuvo una política de restricción de la migración una política de utilizar a la política exterior con fines completamente transaccionales etcétera se pasa de eso a una administración que dice bueno quiero cooperar con la región para promover la democracia pero sobre todo para mejorar la economía de manera que las personas no se vean forzadas a dejar sus comunidades de origen eso es al final del día lo que está detrás de esa estrategia evitar que las caravanas de migrantes existan evitar la llegada de miles y miles de personas a la frontera norte de méxico sur de eeuu porque el fenómeno migratorio es un tema de política interna y doméstica en eeuu hay una narrativa diferente no hay un presidente insultando a otras personas hay un cambio muy significativo muy significativo en la manera en la que se hace política en la Casa Blanca cuando se pasa de Trump a Biden y sin embargo empeoran las relaciones con Centroamérica y empeoran porque en este momento la región o los líderes de la región no quieren democracia ni quieren hablar de derechos humanos ni quieren rendir cuentas ni quieren nunca más pensar en un mecanismo como el de la CICIG no es casualidad que la CICIG se cierre en el 2019 en la administración de Trump y entonces yo creo que en los próximos años al menos en los dos años y medio que le queda a la administración de Biden lo que vamos a ver es una relación de mucho antagonismo y habrá que ver realmente cómo se comporta o cómo se desarrolla el nuevo gobierno de Costa Rica en donde ha habido siempre una alianza bastante sana entre ambos países y si ese populismo que pareciera ser una parte de su plataforma comienza a ser estridente es probable que entonces comience un antagonismo a Estados Unidos Costa Rica que sería algo que no se ha visto creo que en muchos años entonces Bukele Yamatei Ortega todavía no Xiomara Castro son tres líderes que con mucha claridad rechazan la relación bilateral la antagonizan tremendamente a pesar de que la cooperación y el comercio continúan de diferentes maneras aunque no así tanto en el caso de El Salvador donde se ha restringido mucho la cooperación económica directa con el gobierno salvadoreño casi a cero creo que en este contexto hay que decir que como siempre esto puede cambiar las elecciones del 2024 en Estados Unidos podrían traer ya no sé cuál es el peor escenario que Trump esté de vuelta o que un trompista más trompista que Trump esté al frente del partido republicano pero es probable que si ese es el escenario entonces las relaciones entre autoritarios mejoren las relaciones Estados Unidos Centroamérica si hubiese nuevamente una administración demócrata probablemente entonces lo que vamos a continuar viendo es un antagonismo entre quien esté en la Casa Blanca y los líderes autoritarios de la región y eso al final del día sabemos que termina siempre beneficiando a quienes están en el poder y lesionando los derechos quienes son quienes viven bajo esos liderazgos autoritarios entonces hay que decir que pues sí estamos ante un escenario muy difícil efectivamente en el que sentimos mucho pesimismo porque la violación de los derechos humanos en los países centroamericanos y en Estados Unidos hay que decirlo es verdaderamente grave y en casos como El Salvador es alarmante ver a un país como Guatemala que no solo es que elimina la independencia judicial sino que envía el sistema de justicia independiente al exilio o sea exilia la justicia es algo que no se ve en cualquier país del mundo realmente creo que en ese sentido los retos en Centroamérica son grandísimas pero no queremos terminar con este sentimiento pesimista yo quiero mencionar una encuesta que se publicó hace varios meses por Luminate fue una encuesta que se hizo exclusivamente con jóvenes latinoamericanos no en todos los países de América Latina pero sí a nivel regional entre jóvenes de creo que de 16 a 25 años y se les preguntó qué pensaban de la democracia cuáles eran los temas que les interesaban etcétera a diferencia de la narrativa común de los jóvenes no tienen interés en la democracia en la política etcétera no los resultados de esa encuesta muestran lo contrario muestran que tienen muchísimo interés en la política pero que están decepcionados de la política actual o de las instituciones más claves de la política pero nunca muestra la encuesta que los jóvenes no están interesados en hacer política solo que los partidos políticos los los órganos de gobierno las élites políticas les han robado el futuro y como les han robado el futuro pues se sienten decepcionados del sistema político en el que viven pero no de la política y para mí eso es uno de los sí de las razones para la esperanza más importante que pueden existir saber que la población joven de América Latina que además es una población grandísima está desencantada del fracaso de la democracia pero no de la política como una manera de hacer cambios lo segundo que arroja esa encuesta es que es sobre sus intereses bueno no están los jóvenes latinoamericanos cansados de la política sino de la democracia y con esto termino entonces ¿qué es lo que les interesa? y les interesan tres temas principales según esa encuesta los temas de género los temas de ambiente y los temas de la justicia social son los tres temas que se priorizan y que las y los jóvenes latinoamericanos tienen al frente de sus necesidades y sus intereses entonces si tenemos una población joven en toda una región que quiere luchar a través de otras formas por el ambiente por la igualdad de género y por la justicia social si hay esperanza gracias gracias Carolina gracias a todos los panelistas nuevamente el tiempo fue un desastro criminal con nosotros pero bueno agradecerles ya estamos a punto de terminar porque son técnicas debo de cerrar ya técnicas del tema televisivo pero rápidamente para como corolario creo que vale la pena mencionar que la la pregunta las preguntas que convidan este coloquio siguen vigentes creo que lo que nos han mostrado los panelistas efectivamente es un panorama un escenario bastante pesimista para el área con estados cooptados varios de ellos cooptados por diversos medios con autoritarismos de varios tipos algunos cristianos y provida otros ilustrados otros cool y mediáticos como lo han mencionado conservadores mesiánicos y dos nuevos que agregué a mi lista autoritarismos sin fronteras y autoritarismos forjados con esteroides para el caso particular de El Salvador una corrupción creciente con una crisis económica financiera también fuerte deterioro de las condiciones sociales que obviamente van a pasar una factura bastante alta para la población de nuestra región y con situaciones todavía un poco más críticas más más críticas una protesta social escasa opaca u opacada y una tendencia creciente a la migración porque con visitas de vicepresidenta presidente o lo que sea la región esto no para y esa consigna va y a lo cual hay que sumarle que el narcotráfico cobra más impulso más espacio y para variar son los sectores más pequeños los más reducidos los que más se benefician de esta de estas crisis así que hacia dónde va Centroamérica sigue bueno la pregunta sigue por ahí muchas gracias a quienes a quienes nos acompañaron y les invitamos a que continúen acá este día con el foro o las actividades que están dedicadas a la región centroamericana muchas gracias y buen día muchas gracias muchas gracias gracias